Falta... Ahí está. Acá está. Qué lindo que me quedó. Ahí está. Bueno, sigamos. Entonces les había dicho que teníamos material tipo P, material tipo N, se nos forma acá la barrera en la cual no hay pasaje. A ver, ¿cuál es el objetivo del MOSFER? O sea, ¿cómo controlamos el MOSFER? Lo mismo que el viporal, o sea, acá el objetivo es que esto de acá se cierre, muchachos. O sea, que circule corriente. En este caso, bueno, yo lo puse al revés, ¿no? Pero, no, en realidad no al revés, lo puse bien, pero el sentido de circulación sería este. De negativo a positivo. O sea, de drenador, perdón, de source a drenador. Ese es el objetivo del MOSFER. ¿Cómo lo hacemos esto? Con una tensión de control sobre el gate. Pero el objetivo es ese. Que circule corriente, yo puedo regular la cantidad de corriente que va a ir de source a drenador a través del gate. ¿Bien? Entonces, lo que hacemos es, digamos, esto que hay acá, controlar esta barrera que hay acá, que en realidad es el canal, por eso se llama MOSFER de canal N o MOSFER de canal P. Controlar el canal, que sería el pasaje de corriente o de electrones que hay entre el source y el drenador. ¿Bien? Seguimos entonces con la construcción. Tenemos material tipo P, material tipo N. El material tipo N va a ser lo que sería el drenador y el surtidor. ¿Bien? Y tenemos lo que es un aislante. Esto verde que ven acá es un dieléctrico, como si fuese un capacitor. Bueno, tiene un dieléctrico. ¿Bien? Que no me permite ningún contacto con el terminal de compuerta. Con el terminal amarillo, el gate, ¿bien? Está aislado eléctricamente, tanto de el terminal de drenador, por supuesto, porque si no estaría en cortocircuito, entre gate y drenador, con el terminal de surtidor, ¿bien? Y con el sustrato, o el material tipo P, original. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo vamos a hacer que circule? ¿Qué es lo que acá se ve? Bueno, acá ven, está dibujado en sentido convencional. ¿Ven? Sentido positivo a negativo. La flechita. ¿Se dan cuenta? Lo que hacemos con la tensión BGS, que es esa que yo hoy les marqué, que es esta tensión de acá, o sea, tensión BGS, que es la tensión entre el gate y el surtidor, como el surtidor está puesto a masa, ¿bien? Esto es el mismo punto. Esta tensión de acá, con esta tensión aplicada en el gate, vamos a manejar lo que se llama el canal a ensanchar, o a minorar el canal, en este caso, este es un MOSFET canal N. Siempre lo que nos marca, el sustrato que nos marca de qué es el drenador y el surtidor, ¿ven que acá es N? Está indicando que esto es un MOSFET de canal N, o sea, el canal, ¿ven que acá el canal este es de color turquesa también? ¿Se dan cuenta? Y el turquesa es el material tipo N, o sea, que la representación de este dibujito es la representación de un MOSFET de tipo N. Entonces, lo que yo voy a manejar con el BGS, o sea, la tensión gate source, es el canal este, ¿bien? Como está aislado eléctricamente esto, yo no necesito que haya una circulación de corriente entre lo que sería base emisor, digamos, en el viejo transitor bipolar. Solamente con aplicar una tensión acá, como es una carga eléctrica, el aislante, lo que va a hacer, o sea, estos positivos me van a llamar a los electrones que están acá, ¿bien? Y el canal que se formó acá, este canal que yo tengo acá formado, que no me deja pasar electrones, se me va a ir achicando, porque están siendo llamados por estos huecos de acá. Cuando yo le aplico una tensión acá al BGS, a la compuerta, al gate, ¿bien? Más allá de que no haya circulación de corriente, lo que estoy haciendo es llamando a los electrones del sustrato P, a los que tenga. Y estoy haciendo que este hueco de acá, o lo que se llama este canal de acá, se me afine, o sea, estoy controlando el pasaje de corriente, o sea, de este canal. Yo lo que tengo que hacer es que este canal se me achique. Cuando yo no tengo tensión en la compuerta, es imposible que pasen electrones entre el drenador y el surs, porque tengo eso como en el diodo. Esta barrera que tengo acá formada, en este y en este, no me permite el pasaje de electrones entre el surtidor y el drenador. Cuando yo le aplico una tensión a la compuerta, un VGS, que tiene que ser de un valor mínimo para que se empiece a producir un flujo de electrones entre el surtidor y el drenador, bueno, cuando yo alcanzo ese valor mínimo de VGS, empiezo a permitir el flujo de circulación de corriente, como lo marca acá la flechita, de electrones, entre drenador y surs, en sentido convencional, o entre surs y drenador en sentido real. Yo acá lo marqué con sentido real en el dibujo que lo hice acá, pero bueno, está marcado acá al revés. Eso es básicamente lo que yo voy a hacer, controlar con una tensión, o sea, lo que no va a haber es un pasaje de corriente, de electrones, eso es lo que tienen que entender. No hay un pasaje de electrones o de corriente eléctrica entre el gate y cualquiera de los otros terminales, ¿bien? sino que son cargas eléctricas, campos eléctricos, que hacen que los electrones que hay en ese canal se muevan y me hagan que este canal se ensanche o se afine. O lo hago más grande o lo hago más chico. Y controlando yo el canal, en este caso es canal N, porque estamos hablando de los terminales N, voy a hacer que circule más o menos corriente de ordenador azul o viceversa, ¿no? Depende de cómo lo vean. Tiene sentido real o convencional. La diferencia es esa, principalmente. Si prestamos atención al dibujito, está muy bien explicado, en el primer dibujo de la de la izquierda, vemos el canal abierto, la flecha de sentido de color azul de la corriente y no hay pasaje de corriente. Cuando yo le aplico acá esta fuente de alimentación, que sería el VGS, que acá no la tengo, ven que dice open, o sea que no tengo tensión, hay cero volt, o no hay fuente, o no hay tensión directamente, tengo el canal abierto. Cuando yo le aplico esa tensión, que tiene que ser de un mínimo, un VGS, de acuerdo al datasheet del tipo de MOSFET, ahí sí, empezamos a controlar el canal de circulación de corriente. O sea que con un pequeño voltaje, un pequeño VGS, yo puedo manejar el canal que se me genera, ese canal tipo N, en un MOSFET tipo N, ese canal N, en este semiconductor que hay acá. ¿Se entiende? Y ahí manejo yo la cantidad de corriente que le hago circular. Cuanto mayor sea el VGS, más le estoy abriendo la canilla acá, para que circule los electrones y circule la corriente. ¿Se entiende? Yo lo voy a regular con el VGS. ¿Bien? Eso para lo que sería manejar al MOSFET en lo que es corte y saturación. Y también en la zona activa, porque estos también trabajan en zona activa. Hay muchos amplificadores de audio. ¿El amplificador me refiero? Sí. ¿Por eso que estos calientan tanto? ¿Necesitan disipador grande, no? Cuando están en la zona activa. Cuando están en la zona activa de amplificación, ahí es cuando calientan. Exacto. Ahí sí. Fíjense las potencias de auto, por ejemplo. Todas las potencias de auto utilizan todos MOSFET. Bueno, todos esos MOSFET, fíjense los disipadores que tienen las potencias de auto. ¿Por qué? Porque están trabajando en la zona activa y necesitan disipar toda esa potencia. En cambio, vos agarrás un, no sé, hay equipos que trabajan con MOSFET en corte y saturación y usan disipadores pequeños, chiquitos, que no requieren tanto disipador. ¿El transistor calienta siempre? ¿Cuándo calienta más? Cuando está en la zona activa. Porque vos tenés, a ver, idealmente un transistor, ya sea un un MOSFET o un bipolar, cuando tenés corte y saturación, idealmente no tendrías pérdida de potencia. ¿Por qué? Porque cuando está en corte no hay circulación de corriente. ¿Bien? Y cuando está en saturación tenés circulación de corriente, pero tenés 0 volt entre el colector y el emisor o entre el drenador y el sur. ¿Bien? Entonces, idealmente no tenés potencia, pérdida de potencia o potencia disipada. Ahora, cuando vos estás en la zona activa, tanto en un bipolar o en un MOSFET, ¿qué pasa? No tenés lo que vendría a ser, ¿se acuerdan? La tensión colector-emisor o en este caso sería el BDS, la tensión drain source, no la tenés en 0 o en o en fuente. La tenés en un 50%. Y la corriente lo mismo, la corriente de colector o la corriente de drenador, la tenés, cuando está en la zona activa, en unos valores intermedios. Es distinto. Por eso es que lo que vos decís, Gustavo, es que usan tanto disipador y calientan tanto. Los bipolares también. Cuando vos tenés un amplificador hecho a transitorios y bipolares, le tenés que poner disipadores, no te queda otra. ¿Por qué? Porque están en la zona activa, o sea, están trabajando con corriente y con tensión. Distinto es corto y saturación. Corte y saturación, idealmente, vos no tenés pérdida de potencia. Idealmente. Diste un ejemplo donde quería preguntar de la potencia de auto. Claro. Porque muchas veces vi potencia de auto que la caja directamente es el disipador. Claro, exacto. Es decir, está armada como si fuera un disipador las mismas cajas. Es que todo el armado del gabinete es un disipador. Están todos los mofes atornillados a todo el gabinete. Están todos, los 10, 12 mofes que tenga por canal, están todos atornillados a la misma caja es disipador. Es como vos decís. Y bueno, cuanto más polenta, más grande la potencia, obviamente, y mayor tamaño. ¿Por qué? Porque necesita mayor disipación. O sea, acá no hay mucho misterio. Pero bueno, cuando trabaja como amplificador, todo transistor calienta. Justamente porque está en la zona activa. Entonces vos trabajas con un nivel de alrededor de un 50% de tu corriente y un 50% de tu alimentación. Digamos, lo que sería la zona activa. Poco más, poco menos. No pasa eso cuando es corto y saturación. ¿Estos transitores también tienen una curva como la de los bipolares con el punto Q y todo eso? Sí, sí, si vos ves el datasheet tiene su hoja de datos con sus buras. Cuando vos, el transitor está saturado, que yo tengo acá cerrado, o sea, estaría unido, es como si internamente se pusieran en cortocircuito el drenador con el source, es como que este canal listo, se uniera. ¿Se entiende? Internamente el canal lo achique. Bueno, ¿qué pasó? No hay caída de tensión. La corriente que circula por acá es la que me limite la resistencia que yo tenga acá, la resistencia la resistencia de drenador, eso me va a limitar la corriente, pero yo acá no tengo caída de tensión. Entonces, la potencia sobre el transitor sería, o en realidad la potencia no, o sea, sí, el BDS, o sea, la tensión, lo vamos a notar. Mejor para allá. Tensión, drenador source en saturación es igual a 0 volt, o sea, es idealmente 0 volt. Entonces, la potencia, acuérdense que la potencia en un tránsito bipolar es IC por BCE. En uno de un Moffett es BDS por corriente de drenador. Bien, si yo, uno de estos dos es 0, mi potencia es 0. En este caso, como está saturado, la tensión, el BDS, es 0. O sea, no, idealmente no tenemos caída de tensión. Por lo tanto, BDS es igual a 0 volt por, no sé, X, qué sé yo, 3 amperes, que sea la corriente de coso, esto que me da, 0 watt. Bien, y cuando está en corte, cuando esto está abierto, y esto está abierto, no hay circulación de corriente. O sea, el BDS, ¿a qué es igual? A la tensión de mi fuente. Pero la corriente de drenador, ¿a cuánto es? Cero, porque está abierto el circuito. Entonces, la ecuación es la misma, es 0 watt. ¿Qué pasa? Cuando está saturado, en realidad tenemos una caída de tensión, cuando está saturado tenemos una caída de tensión, acá, que es la resistencia que me ofrece el canal. Este canal, por más chiquito que sea, más fino que lo podamos hacer, tiene una resistencia interna en la real. idealmente es 0, pero en la real no es 0. Esa resistencia interna es el RDS, resistencia drenador source, que lo vamos a encontrar en el datasheet, que suele ser de los mili, alrededor de los miliohmios, en lo que se conoce como el RDS, la resistencia drenador source. Es la resistencia que yo voy a tener cuando el transistor esté saturado, esperen que lo vamos a poner acá, borrar, ahí, yo acá, en la práctica voy a tener un RDS, que es una resistencia, que me va a generar una caída de voltaje, por más que sean miliohmios, me va a generar una caída de voltaje, y por eso ya mi ecuación no va a ser 0. ¿Bien? Entonces yo ya voy a tener ahí un consumo de potencia. ¿Se entiende? Sí. Muy bien, qué bueno que entienden, che. O ya lo saben, o lo estoy explicando bien, o me están creyendo todos, o me están creyendo todos. Trato de explicarlo, a ver, Sergio, claro, trato de explicarlo, trato de explicarlo, digamos, de manera sencilla, o sea, yo sé que hay mucho tema engorroso con el MOSFET, pero yo trato de explicarlo de una manera, digamos, para que lo entendamos y no nos olvidemos de cómo trabaja. Sí, Mariano, ¿viste que vos decís que cuando no hay caída de tensión, no hay calor que disipar? ¿Puede ser? Cuando el circuito, cuando está en corte, no genera potencia, digamos. Cuando está en corte, tenés el circuito abierto, no tenés caída de tensión, y cuando tenés saturación, idealmente, el RDS sería cero, no habría caída de tensión. En la práctica, tenés una caída de tensión. Ok. Claro, la pregunta que te hago yo es porque, por ahí, nada que ver, con el tema, pero, ¿viste que se habla de que los cables aguantan cierto amperaje? Sí. Los cables, tampoco tienen una caída de tensión, ¿por qué se calientan entonces? Por la circulación de corriente. Claro, y acá no pasa lo mismo, por la circulación de corriente no se calienta el MOSFET. Sí, calienta. Por eso es que calienta, por eso es que calienta igualmente, o sea, por más que esté corte y saturación, corte y saturación, que no esté amplificando, calienta. Vos podés tener un MOSFET trabajando, y de acuerdo al diseño del circuito, y la calidad del componente, yo he visto diseños que no utilizan disipador. ¿Se entiende? Lo mismo que me pasaba con los viejos televisores, en los transistores de horizontal. Había ya, al principio no, pero ya en los últimos años empezaron a sacar televisores de tubo. Yo no sé si era por una cuestión económica o qué, pero ya lo mejoraban tanto los diseños que los transistores de horizontal o los de puente, generalmente los horizontales, que antes calentaban y le ponían terribles disipadores, ya lo último, los transistores bipolares no le ponían disipadores. O sea, era tan bueno el diseño y la calidad del componente y el diseño que no le ponían disipador. Y vos decís, ¿pero por qué? Si es un horizontal que trabaja a la misma frecuencia que un televisor de hace 10 años atrás, o sea, 15.625, está haciendo la misma función, tiene un flyback. Bueno, habría que buscarle la vuelta de por qué lograban que no le ponían directamente un disipador a lo horizontal. Lograban ahorrarse disipadores a lo loco, porque eso, un disipador es algo costoso, y el diseño indudablemente era mejor. Ahora, vos tenías que poner el mismo transitor, porque vos agarrabas un horizontal cualquiera y lo ponías en reemplazo de ese y ese sí que le tenías que poner disipadores, porque te calentaba. Ahora, si vos querías poner sin disipador, tenías que ir y comprar el mismo y que sea la misma calidad. ¿Bien? Bueno, esto es lo mismo. El transistor, aunque está en corte y saturación, calienta. ¿Por qué? Porque tenés una circulación de corriente, como vos decís, y una caída de tensión en el RDS. ¿Me explico? Entonces, mínimamente, pero calienta. Vos agarrás un buen diseño de algo bien hecho, que trabajes con un Moffet, ya sea en una fuente o... A ver, ¿cómo te das cuenta si vos reparaste una fuente y... muchas veces pasa? Y me pasaba a mí antes. ¿Cómo te das cuenta si vos reparaste una fuente y la reparaste bien y no tenías... No te había quedado ningún diodito con fuga o algo que te hiciera dudar o lo que sea? Sencillo, la pones a trabajar 10 minutos o 5 minutos, desenchufás y tocas el transistor con el dedo. Si el transistor te quema el dedo, olvídate, hay algo que lo está haciendo andar mal. O te quedó algún diodo con fuga o un capacitor fuera de valor o una resistencia desvalorizada o lo que sea. Ahora, si vos tocas el disipador o... Está bien que el disipador esté caliente. Lo que hace el disipador es calentar el disipador para que el transistor no caliente. Vos tocas el disipador y está caliente. Tocas el transistor y está tibio. Eso está bien. ¿Por qué? Porque la temperatura del transistor va al disipador. Para eso está. O sea, es normal que vos toques el disipador y esté más caliente que el transistor. Eso es correcto. Ahora, si vos tocas el transistor y está caliente, que te quema el dedo a los 5 o 10 minutos de estar arrancada esa fuente, ojo, porque ahí tenés un defecto. ¿Bien? Entonces, no es que no caliente en corte y saturación. ¿Calienta por qué? Porque circula corriente como vos decís y porque tenés caída de tensión. Entonces, si vos lo haces una vez por segundo, no pasa nada, pero si lo haces a una frecuencia de 30.000 veces por segundo, eso te genera una potencia. O sea, estás haciendo una... Es prácticamente como que estuviese continuamente circulando la corriente y estuviese continuamente la caída de tensión sobre RDS. Cuando en realidad no lo está. Porque si hablamos de una frecuencia de 50 kilociclo, quiere decir que está abriendo y cerrando 50.000 veces por segundo. O sea, que esa corriente está circulando y abriéndose, o sea, circulando y dejando de circular 50.000 veces por segundo. ¿Bien? En la práctica. Pero es como si estuviese continuamente cerrado, ¿se entiende? Como si fuese un cable. Cuando en realidad no lo es. Esto que yo dibujo acá, esto que yo dibujo acá, esto cuando está cerrado que hay una circulación de corriente, en realidad está circulando y no circulando 50.000 veces por segundo. O 100.000 veces por segundo. De acuerdo a la frecuencia de oscilación de la fuente. ¿Se entiende? Entonces, a ver, parece como que fuese algo cerrado porque es tan rápida la velocidad que parece que estuviese siempre cerrado. Y al estar siempre cerrado, me genera una caída de tensión que parecería como que fuese constante y una circulación de corriente constante, podríamos decir, por lo que es la velocidad de que cierra y abre. Pero en realidad esto está abriendo y cerrando. ¿Se entiende? No sé si, a ver, si te logré, me lograste entender lo que te quise decir. Sí, sí, sí. La duda que era porque vos viste que decías que cuando cierra el circuito, al haber una caída de tensión de 0 volt por 3 amperes, es igual 0 watts. O sea, no genera potencia y no generaría calor, digamos, por decirlo. Exacto, exacto. Idealmente, lo que pasa es que vos tenés el famoso RDS. que el RDS cuanto más cercano a 0, mejor. En teoría, dicen que cuanto más se acerca esto a 0, o más bajo es el RDS, mejor. Mejor viene a ser la calidad del MOSFET. Claro, si fuera 0, si literalmente existiera y fuera 0, ¿no generaría calor? Y si vos tenés 0, no. Por más que pasen 20 amperes. O sea, en la teoría, digamos, no en la práctica. En la teoría. A ver, si vos no tenés caída de tensión, pensémoslo así. Vamos al gráfico de la derecha. Vos tenés la circulación de corriente acá. ¿Bien? Vos tenés este material que es un cable que está unido con esto. O sea, tenés un RDS de 0. No tendría, no tendría, no tenés caída de tensión. O sea, te puede hacer calentar el componente como si fuese un cable como vos decís. Pero no tendría que hacerlo calentar más allá de una temperatura ¿cómo te puedo explicar? El cable calienta porque tiene una resistencia eléctrica el cobre. Sí, sí. Sí, sí. El cobre tiene una resistencia eléctrica. Bueno, esto tiene una resistencia eléctrica a lo que serían los terminales y el componente en sí. Pero no habría una caída de tensión interna. Nico, no tendríamos, o sea, sería un cable. O sea, yo uniría al drenador con el source y no existiría el RDS. El RDS es la resistencia que ofrece ese canal. Idealmente, lo bueno sería que cuando yo llego a cierto nivel del VGL, perdón, del VGS, o sea, la tensión que le estoy metiendo acá, en el gate, que cuando yo llegue a un nivel, ya esto se me haga 0. El RDS se haga 0 y esto sea un canal que se me unió, o sea, el drenador con el source, se me unió. A ver, es casi ideal, porque hay RDS de, estamos hablando de miliomios, o sea, estamos abajo de un ohmio, o sea, que estamos casi en la perfección. Es como que es casi un cortocircuito cuando satura. Pero bueno, no lo es. Y a determinadas corrientes y a determinados voltajes se genera sobre ese RDS una determinada caída de tensión y por ende una potencia. Bien, que ayuda a levantar la temperatura al mojo. Bueno, a ver, vamos a seguir, esperen que dejo de compartir esto porque me es más fácil que borrar todo. Y volvemos. A ver, ¿qué tenemos por acá? Bueno, ¿acá qué tenemos? Una polarización también, una polarización fija donde tenemos un valor de VGS con un divisor resistivo armado. Esperen que vamos a anotar. Acá está. Tenemos la malla de entrada, o sea, lo que es gate y source por donde yo voy a controlar, el VGS que yo hoy les marcaba. ¿Por qué VGS? Porque es tensión en gate y tensión en source. O sea, lo que vendría a ser el viejo tensión-colector-emisor, ¿se acuerdan? Perdón, tensión-base-emisor. La tensión-base-emisor entre base-emisor. Bueno, ahora lo tenemos como VGS. Después tenemos la corriente de drenador. Bueno, esto acá en sentido convencional. Ahora veo que la flechita está con de drenador a source. Corriente de source, corriente de drenador. La tensión VDS, que era la vieja tensión-colector-emisor, es la tensión entre el terminal de drenador y el terminal de source. Cuando el transistor esté cerrado, la tensión entre drenador y source va a ser la tensión de la fuente menos la tensión que yo hoy les dibujé, que es esta de drenador, que para qué está esta resistencia. Lo que no está haciendo junto con esta es limitar la corriente. Esta resistencia con esta resistencia, cuando esto esté cerrado, la corriente que va a circular va a ser la... La máxima. Claro, la máxima, por ley de Ohm. La tensión sobre la resistencia me va a dar la corriente máxima que puede circular en el circuito. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, no tenemos nada más, un divisor resistivo donde... O sea, que esa pigenería nos dio de led. Que manejaría nos dio de led. Claro, exactamente, muy buena la apreciación, Andrés. La que se suele tocar cuando tenemos que modificar la corriente de los diodos led es la resistencia que está en el source. ¿Qué viene a ser? ¿De la fuente? La que está abajo. Bien. Esta de acá. La de la fuente, exacto. Bien. Esta es la resistencia. Suele venir una sola, suelen venir muchas en paralelo. El problema está en que nosotros, el circuito de un driver de led tiene dos partes bien diferenciadas, que una es la parte que usa un MOSFET para levantar la tensión. Esto, lo que nos estaría faltando acá, sería, bueno, después lo vamos a ver bien en un circuito de driver de led. Pero, suelen haber dos MOSFET que se utilizan para dos cosas distintas. Uno es el que dice ahí Andrés que vendría a ser este MOSFET que sería el retorno de las tiras de led, digamos, y el otro MOSFET que se usa es para lo que sería la tensión positiva de alimentación de las tiras de led. Porque son dos cosas distintas. La fuente que estamos al lado, la de BDD. Claro, exacto, el BDD de los de él, o el B+, que le dicen, o el positivo led. Bueno, eso usa un MOSFET y a veces le suelen tocar la resistencia a ese MOSFET y le están pifiando porque están bajando la tensión de alimentación. Por ende, van a modificar la corriente de los led, pero no sería el mejor lugar para modificarla. Bien, o sea, hay veces que el transistor este, el de retorno de los led no está en la placa sino está dentro de un circuito integrado. Entonces ya tenemos que ponernos a modificar sobre el circuito integrado. Bien, eso, a ver, para que ustedes me entiendan, un driver de led es una placa que lo que hace es mantener constante la corriente sobre los led. Bien, ¿cómo logramos eso? con una tensión positiva con un circuito que se llama boost o un booster o un step up digamos que es un mod que eleva la tensión para lograr ese B+, de los led o la tensión positiva y el negativo de los led yo lo podría mandar a masa directamente pero si lo mando a masa tendrían los led siempre prendidos al palo. Bien, entonces ¿qué hicieron los ingenieros? En vez de mandarlo a masa directamente lo mandan a masa a través de este MOSFET ¿bien? En donde yo voy a poder hacer lo que se llama la dimerización del led o controlarles el brillo. ¿Cómo voy a controlar el brillo? Con el abrir y el cerrar de este MOSFET ¿bien? ¿Cómo lo va a hacer este MOSFET? Con la señal que le va a llegar por el gate. ¿Bien? O sea que esa señal esa señal se modificaría a la del gate con el control service modo service Si vos manejás la corriente de modo service manejaría la corriente del gate la polarización del gate Exactamente O sea vos lo que estás haciendo si estás a modo service y modificás el ancho de pulso de la señal que llega al gate es establecer tu límite O sea bajar tu límite ¿Me explico? Ahora esta señal de gate viene en realidad o sea toda la señal de dimerización viene de la main ¿Por qué? Porque vos necesitas que los leds prendan más o menos de acuerdo al nivel de video que vos tengas Vos no necesitas que cuando vos tenés una imagen oscura los leds prendan a pulso sino lo contrario ¿Bien? Y viceversa cuando vos tenés una imagen clara necesitas que los leds prendan un poco más Esa señal viene de la main porque la main es la que procesa el video Entonces hay una representante en continuo de la señal de video que es esa señal de dimerización O sea Sergio Un poco más un poco menos Sí O sea que el led está manejado pasa por la TECON y ahí el procesador de la main No No ¿No pasa por TECON? No Por TECON no 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 porque el proceso ahí donde vos te estás confundiendo es en el proceso de video El proceso de video se hace en la main Lo único que hace la TECON es la interfaz entre la main y el panel ¿Bien? Nada más Pero el proceso de video se hace en la main O sea El proceso de video propiamente dicho Lo que sería el video compuesto en los televisores de tubo Cuando hablaban con Rubén de video compuesto y eso Bueno El proceso de video se hace en la main O sea lo que es la generación de las señales de LDBS Todo eso que es el video después se va a decodificar en la TECON Pero el nivel y todo la amplitud el nivel de video o sea lo que sería la imagen en sí ya eso está en la main y esa señal es la que va al inverter No en realidad no es inverter esto es un driver O sea que una falla en el panel en el brillo del panel no porque lo del LED estén defectuosos sino porque hay un problema en la regulación o sea la TECON queda afuera directamente comunica con la main con el procesador A ver si vos a ver si esto responde a tu pregunta si vos no tenés la señal de dimmerización por ejemplo puede que no te prenda el backlight y no tengas backlight ¿Me explico? O sea vos podés tener la alimentación positiva todos los chiches del driver pero si no te llega la señal de dimmer o la PDIM al driver de LED a la placa que viene desde la TECON puede que no te prenda el backlight porque el driver necesita esa señal esa información de acuerdo obviamente también al fabricante suele ser un nivel de continua que lo podemos medir con el tester es más muchas veces para no trabajar con la main vos podés engañar al driver y le ponés una tensión de 3 volt de continua y ya está es como que estuviese mandando claro estás reemplazando la continua equivalente de la señal de video al driver es como que el driver estuviese recibiendo información y diciendo es una imagen de día de puro claro por ejemplo ¿entiendes? y eso ya hace que vos puedas trabajar con el driver si estás trabajando digamos reparando el driver o lo que sea ¿se entiende? la fuente y el driver claro para prender el driver vos necesitás la tensión que se llama BL-OM o sea backlight-OM digamos para que prenda esa tensión va esa señal va de la main al driver ¿bien? pero además necesitas la señal de dimmer o la P-dim también ¿qué es lo que le va a decir al driver cuánto tiene que entregar este pulso de qué ancho? ¿se entiende? lo que decía Andrés hoy es que vos del modo service vos lo que vas a hacer es limitar esto a cierto nivel y vos al limitar esto o sea vas a establecer los topes vas a achicar tu tope por ahí la mail le va a decir bueno manda una señal tal nivel de video con tal nivel de voltaje te da para que esta señal tenga un ancho de pulso de tantos milisegundos bueno vos al entrar al modo service y modificar eso estás estableciendo que ya no puedas llegar al límite establecido de fábrica porque vos se lo acotaste ¿se entiende? o sea lo estás haciendo lo estás haciendo de manera electrónica digamos por software y no por hardware digamos que sería modificar esta resistencia ¿se entiende? lo más sencillo siempre es modificar la resistencia pero bueno a veces se puede hacer por modo service igualmente ¿por modo service se lee claramente que estás modificando esa tensión o uno puede llegar a mandar macana? primero que podés llegar a mandar macana y segundo que sí o sea si vos ponés el amperímetro en serie con tu circuito de LED vas a ver cómo estás modificando la corriente sí, sí no me refiero a que si uno lee claramente lo que estás haciendo queriendo vos vas a variar vos vas a entrar en modo service y vas a variar valores como cuando ajustás el vertical en un televisor de tubo vas a variar valores en números decimales o de acuerdo al modo service puede ser en hexadecimal pero vos estás variando eso en un lenguaje que va a ser traducido electrónicamente a que el ancho de pulso sea más acotado ¿se entiende? ¿cómo te vas a dar cuenta vos? y con el brillo de los LED o si tenés el amperímetro en serie porque tu corriente va a empezar a bajar o sea esa es la única manera ¿se entiende? sí igual no es lo más usual toquetearlo del modo service porque no o sea por lo que yo sé a ver vos modificás esta resistencia por ejemplo y te quedás tranquilo pero desde el modo service por ahí si el usuario no tendría que pasar pero por ahí se restablece a valores fábrica o en algún momento se carga a un nuevo firmware o algo que tenga que ver con el software de Tresor por ahí lo que vos hiciste ya queda nulo y chau y digamos volvió a los valores de fábrica chico acá no hay con qué darle vos cambiaste la resistencia y ya estás limitando la corriente chau no tenés con qué por más modo service que estés ya lo hiciste vos físicamente el modo service va a siempre faltar la misma corriente y vos la limitaste exacto limitaste el ancho del pulso cuánto tiempo querés que el transistor esté en corte en realidad en saturación cuánto tiempo querés que el transistor quede cerrado y vos lo que estás limitando es el ancho del pulso del FED que viene del del driver del integrado de la placa driver que a su vez recibe la limerización de la MEI si quien me había dicho Gustavo si yo tengo una pregunta en